Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en Compra Hecho en Medellín. Este es un espacio creado por la alcaldía de nuestra ciudad, que es a la vez una plataforma, un marketplace, donde ustedes pueden encontrar a todos nuestros emprendedores, productos de diferentes categorías, que les compartimos aquí, como no, con sus historias, en compañía del secretario de Desarrollo Económico de nuestra ciudad, Alejandro Arias. Bienvenido. Hola, Beatriz, un abrazo muy especial para ti, para todos los televidentes que nos ven hoy a través de Telemedellín. Siempre felices de mostrar todo el talento local, todo lo que todos esos emprendedores, mujeres, hombres, jóvenes, hacen a través de todos los productos. Comprar en Medellín, yo creo que es una excelente opción para seguir reactivando la economía y apoyar todo lo local. A mí me encantan esas palabras cuando se van uniendo, secretario, economía, reactivación, compras, local especialmente, y cuando vemos en la etiqueta las tres palabras hechos en Medellín. Y vamos a comenzar hoy con un invitado que me tiene fascinada con este producto que él desarrolla, el nombre Montesol, pero además los productos que yo sé que todos ustedes en casa se van a conectar con esta historia de Camilo Molina. Bienvenido a Comprar en Medellín. Beatriz, muchas gracias, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí y especialmente de conocer este producto que a mí me resultó muy atractivo desde lo estético y cuando empiezo a leer, por ejemplo, en la etiqueta y yo veo esta caja pequeña, muy, muy atractiva y dice acondicionador sólido. Hablemos, Camilo, para nuestros televidentes, qué es Montesol y qué es esta maravilla en este tamaño. Esto sí es una pequeña maravilla del mundo. Muchas gracias, Beatriz. Sí, realmente Montesol nace en el año 2017, pues después de un proceso personal un poquito complejo, digamos que nace como desde mi propósito superior de vida como profesional y como persona, que es desarrollar emprendimientos de alto impacto y también lograr como un impacto medioambiental a través de los productos que hice. Entonces, después de muchas iteraciones, de hacer muchas formulaciones, empecé con mi shampoo sólido, ya en 2018 empezamos el proceso con Capital Semilla y resultamos ganadores en la categoría de innovación, lo que nos dio como la ventaja para empezar también a sacar el INVIMA, a sacar el registro de marca y bueno, ya contando desde eso, llevamos dos años en el mercado, más o menos con más de 50 distribuidores a nivel nacional y bueno, muchas gracias por la invitación aquí. Camilo, ahorita me decías antes de iniciar el programa que eres profesor, ¿cierto? Y eres profesor de economía circular, todo lo relacionado con sostenibilidad, que yo creo que tiene que estar siempre en la agenda de los emprendedores. Recuerden que la próxima pandemia es el cambio climático y los productos, todos los emprendimientos que no vayan en relación con la sostenibilidad, no deberían de tener sentido en una esencia pensando en la sostenibilidad del futuro. ¿Por qué pensar en productos ecológicos? Alejandro, porque solo tenemos un planeta, en realidad, y hay unas cifras muy claras, y nosotros en 2014 decían que había una botella de plástico por cada cinco peces, y si seguimos con el ritmo de consumo actual para 2050, van a haber más piezas de plástico en el mar que peces, y entonces uno se tiene que hacer la pregunta como que eso es lo que uno quiere, dejarle a la futura humanidad, a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, y pues como les dije yo ahorita, mi propósito superior de vida está muy direccionado hacia el tema de la polución plástica, eso es una realidad, aquí inclusive en la ciudad tenemos algo dramático también, es que en 2022 se supone que la pradera, el relleno sanitario llega pues a su tope, entonces tenemos que pensar en soluciones para que las cosas no lleguen al relleno sanitario, ni a los océanos, ni nada. Me parece muy muy importante lo que tú mencionas, y yo creo que en el momento de cómo se va a ir consumiendo tanto plástico, mirar cada uno a título personal, cómo puede ir reduciendo esos índices de consumo de productos que vienen en envases plásticos, y yo veo a este Camilo, y inmediatamente me imagino, esto nos resuelve la vida a las personas cuando vamos de viaje, no hay que llevar potes, no hay que llevar el kit viajero que viene elaborado en plástico también, es más pequeño pero sigue siendo plástico, y aquí de inmediato vemos la crema para afeitar sólida, la caja de fósforos, yo quiero que nos hables por favor de la que yo llamo caja de fósforos, pero esto tiene un contenido muy muy especial. Sí, así es, por ejemplo entonces nuestro shampoo sólido que es de 100 gramos, te dura más o menos entre 130 y 150 lavadas, es decir que con este producto tú te estás ahorrando más o menos entre 3 y 4 botellas de plástico, entonces como tú dices también es muy importante para viajes porque no se te rega en la maleta, vas a solucionar el problema por ejemplo de que cuando uno va a viajar no puede llevar más de 100 mililitros de algo líquido, entonces son soluciones importantes también, lo mismo pasa con el acondicionador y la crema a afeitar, y pues el jabón de los 30 segundos como tú bien le dices, la caja de fósforos, pues son unos jaboncitos pequeños, digamos que... Ahora los hermanos muéstralos bien que es que son una verraquena. Sí, entonces mira, es como nuestra solución que pensamos pues como para pandemia, nosotros siempre pensamos bueno listo, el gel antibacterial, tiene plástico también, tenemos que usar constantemente lavándonos las manos, entonces pues nos pusimos a pensar y salimos con este producto que son unos jaboncitos pequeños que pues caben en el bolsillo y tú puedes en cualquier parte lavarte las manos. Entonces yo llego, saco un jaboncito de ese tamaño, ¿cierto? Y entonces me echo el agua y quedo listo en 30 segundos. En 30 segundos, digamos que se dura más o menos entre 30 y 45 segundos, que es como el lavado recomendado por la Organización Mundial de la Salud para que tengas un correcto lavado de manos, entonces también he pensado como les digo en la pandemia, tú tienes que lavarte bien las manos, primero con las palmas, después hacer esto, y pues si tú quieres también te puedes hacer lavado quirúrgico que es que es lavado quirúrgico que es hasta acá, hasta el codo. O sea, hace parte del kit personal para que los que salen con el alcohol salgan también con esta cajita y puedan seguir emprendiendo. Yo quisiera hacerle una pregunta, Camilo, y es, nos contaste que tuviste unos días difíciles de, en el 2019 formalizaste la empresa, seguiste adelante con ellas, ¿con quién más tú compartes este emprendimiento? Es un emprendimiento familiar, está solo, con socios. Y también otra pregunta y es, ¿en qué lugar de Medellín producen esto? Porque uno dice, hecho en Medellín, pero también uno se puede conectar, lo fabricamos en Guayabal, en San Cristóbal, en Laureles, en Belén. Sí, Alejandro, precisamente el producto es producido de una planta en Guayabal, en este momento nosotros somos tres personas, digamos que es un emprendimiento familiar, yo empecé solo y ya después mis papás se jubilaron y empezaron a ayudarme también con la logística, de empacar, de llevar, de hacer la labor comercial y en este momento ya también tenemos un asesor comercial externo que nos ayuda también. Nosotros somos seres muy visuales, Camilo, y qué lindo eso que cuentas tú de que la familia se involucra también en el proyecto, me parece muy apropiado eso porque cuántos que hemos emprendido, cuántos de ustedes que están allá en sus casas y están viendo este programa, que han entrado a la plataforma compranme, hecho en medellín.com, hacen parte de sus familias y su familia le ayuda a cargar, a traer, a pulir, a atender los pedidos porque todos somos parte de esa cadena. Y yo quisiera, Camilo, que me hablaras por favor del desarrollo de la imagen, lo estuvimos viendo en pantalla, imágenes de tus redes sociales porque me resulta muy atractivo, me da como un aire retro, me transporta en el tiempo, además de que siento y percibo que es papel reciclado. Sí, es papel no reciclado, pero sí es compostable y totalmente biodegradable, eso es bien importante. Y pues la imagen sí, digamos que yo no soy diseñador gráfico ni nada, pero pues realmente fue una historia realmente chistosa y que nació en Capital Semilla en 2018, que digamos que un compañero emprendedor creyó en el proyecto, lo compró y digamos que a los tres días me contactó y me dijo, no hermano, ese producto yo necesito que hagamos una alianza como para que empecemos a trabajar en la marca. Y entonces desde eso, pues la agencia invertebral y Montesol van de la mano en todo y son los que hacen pues también esta imagen tan, como tan representativa para nosotros porque nos encanta y regularmente a todo el mundo le gusta muchísimo la idea de marca. Yo lo que veo detrás de este emprendimiento es una historia de amigos, veo también mucha innovación, pero también veo un componente muy importante que es ese valor agregado y es que es amigable con el medio ambiente, la sostenibilidad que es muy importante. Camilo, yo te felicito, le auguro muchos éxitos a tu empresa e invito a todas las personas que consuman de manera local, que consuman Montesol, los invito a que visiten www.comprahechoenmedellin.com, de que sigamos apoyando a esos emprendedores locales, todo ese talento que nos hace quedar también en Medellín, Beatriz. Sí, Alejandro, estoy de acuerdo contigo, secretario, porque este tipo de propósitos nos emocionan muchísimo, conocer este trabajo, conocer las historias detrás de y buscar siempre hacer algo distinto y si ese hacer la diferencia viene con dos componentes, hecho en Medellín y protección del planeta, vale la pena que todos los consumidores lo apoyemos, lo respaldemos y empecemos a multiplicarlo, ustedes saben que el voz a voz es importantísimo, entonces si usted vio hoy nuestro programa y a usted le gustó este producto, entonces usted lo que puede decir es, mira, sabías que existe un producto en el que no tienes que usar tanto plástico, sabías que existe un producto que te va a facilitar tus salidas de casa, se llama Montesol y lo conocí a través de Telemedellín. Camilo, gracias por acompañarnos. Beatriz, a ti muchas gracias, Alejandro, muchas gracias y muchas gracias a la Alcaldía de Medellín por este espacio tan maravilloso para los emprendedores y por darnos esa visibilidad que tanto nos sirve a nosotros. Claro que sí, eso se trata de estar aquí presentes, de ser parte de Compra Hecho en Medellín, son una cantidad de historias que nos emocionan y no se vayan porque ya vienen muchas más. Estás viendo Compra Hecho en Medellín. Gracias por continuar con nosotros aquí en Compra Hecho en Medellín, un espacio en el que queremos compartirles a ustedes esta iniciativa de la Alcaldía de Medellín que también es una plataforma o marketplace en el que ustedes pueden encontrar una cantidad de productos como no, hechos en nuestra ciudad. Y Alejandro, Secretario de Desarrollo Económico, aquí tenemos un producto con un nombre además muy sugestivo, Rebel. Así es, Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. Compra Hecho en Medellín es un programa, una plataforma que hemos creado desde la Alcaldía de Medellín precisamente para eso, para visibilizar empresas talentosas como la tuya. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la historia que hay detrás de este emprendimiento? Bueno, mira, Rebel es una empresa antioqueña especializada en el diseño, la confección y comercialización de trajes de baño para mujeres de tallas grandes. Es una marca que busca romper con el imaginario de la perfección al incluir a todas estas mujeres en los nuevos estereotipos de la moda, donde ya no solamente estemos hablando de las medidas 90, 60, 90, sino que empiecen a ganar espacio muchísimas otras medidas. Es ahí donde la marca entra con una propuesta innovadora e incluyente. Que se nota muchísimo en los diseños, porque hay diseños de dos piezas, diseños en colores muy atractivos, desde los estampados o en colores sólidos como este que tengo cerca a mí. Cristina Rendón, ¿cómo nació esta iniciativa? ¿Encontraste que existía, digamos, ese espacio en el mercado que no había sido copado o esa necesidad de la consumidora? Claro, sí. Fue una investigación ardua, de verdad, estoy yo con mi hermana, somos las creadoras del proyecto y vimos, empezamos a crear esta empresa, queríamos vestidos de baño, empezamos esa investigación y vimos que realmente este segmento, este mercado está completamente desatendido. Son mujeres que llegan a un almacén a comprar un vestido de baño y no lo encuentran. Entonces se ven enfrentadas a una cantidad de hasta rechazos y empieza uno a recopilar todas esas historias de esas mujeres, esos dolores que dicen, no encuentro un vestido de baño, nunca me he podido poner un vestido de baño porque el mercado no nos tiene en cuenta. Entonces fue ahí donde nosotros empezamos a investigar y nos fuimos enamorando y encontrando una empatía súper especial con todas estas mujeres, conociendo sus cuerpos, sus necesidades, esos dolores. Entonces todos nuestros diseños están enfocados en eso, en empezar a pensar en ellas. Manejamos en nuestras telas tecnología PowerNet, en la parte del control de abdomen para ayudarles a ellas con eso. Como sabemos que son mujeres grandes, necesitan de unas estructuras internas en su parte superior, trabajamos sus copas prehormadas con las varillas y bueno, todos estos detalles los mantenemos muy, muy al pendiente. Bueno, como aquí tenemos una experta en modas, ¿cierto? Entonces las preguntas de modas se las dejamos a Beatriz y yo le quisiera preguntar, Cristina, ¿cuántas personas hay detrás de este emprendimiento? ¿Cuántos empleos genera? Si tienen de pronto un circuito de costureras, ¿cómo funciona? Porque uno a veces pierde la capacidad de sombre, bueno, viene un vestido de baño muy bonito, con muy buen diseño, pero es que detrás de eso hay un esfuerzo gigante. Exactamente. ¿Cómo lo producen? ¿Cuántas personas son? Exactamente, entonces en el proyecto yo soy la diseñadora, me encargo de toda esta parte técnica, desarrollo, tenemos nuestras plantas satélites, obviamente trabajamos con dos plantas, una de baja y media capacidad, porque la marca ya ha empezado de pronto a ser más visible en el exterior, por la oportunidad que hemos tenido en Colombia Moda, entonces ya tenemos, hemos tenido presencia en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica y Puerto Rico, próximamente también en Medellín, pero sí, nuestro sueño es aquí, Medellín, que Medellín nos reconozca y sepa que Rebel es su marca, que va a atender toda esa comunidad de tallas grandes que están ávidas de todos estos productos. Cristina, aquí yo tengo esta pieza que me parece fabulosa, no solo en el color, sino también en el concepto del diseño, como mencionaba ahora Alejandro, y es por ejemplo, estos volantes que resultan muy favorecedores, es un cuerpo que se embellece y resulta muy muy atractivo desde el diseño de la pieza, como les dijo Cristina, por dentro hay power net en las prendas que nos ayuda a ajustar y este volante resulta muy atractivo, porque digamos que lleva la atención a la parte del escote, ¿qué tallaje se está manejando Rebel para esas mujeres a las que tú les conviertes esos dolores o esa incertidumbre en sonrisas de satisfacción? Nuestro tallaje va desde la talla M a la 4XL, hablabas de todos estos detalles que tenemos en nuestros vestidos de baño, sí, porque tenemos muy claro y sabemos que hay muchas formas de cuerpos, muchísimas, entonces siempre estamos muy atentos a esos detalles dependiendo de la forma del cuerpo, sabemos que hay mujeres cuerpo manzana, tipo triángulo, triángulo invertido, entonces nos mantenemos y trabajamos mucho ese detalle de que les ayuda a favorecer su figura. Cristina, ahorita decías que ya tienes un mercado cautivo en Ecuador, en algunas ciudades, incluso países por fuera de Colombia, pero entonces, ¿por qué no invitamos a la gente y nos explica la importancia de comprar local? Claro que sí, a ver, hemos pensado y sabemos que una ciudad es grande por las personas que la habitan y por la calidad de las empresas, si nosotros compramos local, nos estamos apoyando ese ecosistema del emprendimiento que es tan importante, Antioquia no es una ciudad llena de talentos, lleno de talentos y de verdad, si todos nos apoyamos, nos solidarizamos, salimos adelante y más ahora en estas épocas tan difíciles por las que estamos pasando, entonces sí, los invitamos a que nos apoyemos todos, entre todos nosotros y compremos estos productos tan maravillosos. Me gusta muchísimo porque a mí a través de mis redes sociales me preguntan todo el tiempo, Secretario y Cristina, las mujeres de talla grande siempre me están preguntando dónde compro, lo quiero, no lo encuentro y especialmente siempre preguntan que tenga contenido de moda, porque a veces no encuentran un componente de moda asociado a las tallas que ellas necesitan y aquí encontramos además de en moda algo muy atractivo en el estampado, detalles favorecedores, atributos, miren, esta franja que atraviesa aquí la cintura, entonces nos marca la cintura, genera esa sensación, este escote resulta muy muy atractivo y miren que las tiras del traje de baño son graduables, entonces cada mujer decide que si quieren darle más soporte al pecho, adecuado a sus necesidades y por supuesto la parte de la espalda con estos bueno encubrimiento que tiene, no es un lateral, sino que tiene un muy buen cubrimiento, pues nos resuelve esas dudas a las mujeres y esa inseguridad que a veces nos generan los rollitos de la espalda. Cristina, yo me uno a las felicitaciones del secretario porque este es un producto maravilloso que yo sé que muchas mujeres en el mercado lo están necesitando y que van a agradecer, si usted nos está viendo, si usted entró a la plataforma compra en Medellín, compra hecho en Medellín.com y vio el producto de Rebel, cuénteles a sus amigas, cuéntelo a través del grupo de la familia, escriban en el grupo de WhatsApp cómo les parece que conocí una marca local y qué hace trajes de baño hasta la talla 4XL. Cristina, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Beatriz, Alejandro, por la oportunidad. Secretario, qué maravilla encontrar noticias y emprendimientos como este, ¿no? Y además comprar en la página es muy sencillo, entrar a compra hecho en Medellín es muy fácil, ingresamos, entramos, invitamos incluso a todos nuestros amigos que consuman ahí, a un solo clic estamos de poder comprar de forma local, de seguir apoyando todos esos emprendimientos como Rebel, como todos los que hemos visto en nuestra página web y tenemos todas las categorías Beatriz, moda, alimentación, hogar, bebidas, alimentos. Mascotas. Catálogos de servicio, comodanzas. Ahí incentivamos también a que haya cultura, esa economía creativa que representa un porcentaje muy importante de la economía de la ciudad, que la seguimos reactivando, que hace parte del nuevo motor del desarrollo económico a través de todos esos sistemas creativos. Son palabras importantísimas las que usted menciona, secretario, como reactivación, desarrollo, economía y especialmente una que yo no me canso de repetirles y que me encanta además etiquetarlas siempre en mis redes sociales, compra hecho en Medellín. Ustedes pueden encontrar esos productos de las categorías que acaba de mencionar el secretario, los pueden encontrar en la página web comprahechoenmedellín.com o en Instagram, arroba hecho en Medellín. Y no hay nada más emocionante, arroba comprahechoenmedellín, que uno entrar a esa página y empezar a ver a marcas conocidas o empezar a descubrir nuevas marcas y nuevos emprendimientos fascinantes. Yo hoy, por ejemplo, estoy vestida de pieza a cabeza de emprendimientos locales. El vestido es de Malalaba y Alejandra Parra. Las joyas son de simple joyas, los zapatos de Mercedes Campuzano, porque creo muchísimo en el producto local, secretario. Y usted tiene un invitado ya a su lado, porque a mí me dejaron las botellas, ¿eso qué querrá decir, secretario? Pues de pronto te están animando, te están invitando a una cerveza indirectamente para que brindemos por buenos emprendimientos como esos. Bienvenidos, bienvenido a Compra Hecho en Medellín, bienvenido a este programa donde resaltamos la labor de los emprendedores de la ciudad y felices de tenerte acá. Muchas gracias, secretario. Buenos días, ¿cómo están? Mateo, encantado de tenerte aquí en Compra Hecho en Medellín y además de conocer este producto. ¿Cómo se llama tu producto? Y hablemos de esta delicia que tiene tres palabras y dice refrescante, sensación especial. Yo ya digo, por favor. Bueno, estamos hablando de seis estilos de cervezas, estamos hablando de cerveza artesanal y estamos hablando de ginger beer, que es una gaseosa de jengibre y estamos hablando de agua tónica. Perfecto, ¿cómo llegaron a este propósito, Alejandro? Que tú siempre quieres saber la historia y especialmente la localización geográfica del producto que te lo voy a compartir. Cervezas y este es... Ahí va uno. Tenemos seis estilos de cervezas. Sí. Tenemos ginger beer, que es una gaseosa de jengibre y tenemos el agua tónica. Gaseosa de jengibre. ¿Habas escuchado antes, Beatriz, gaseosa de jengibre? No la había escuchado y yo quiero que le hagan un acercamiento secretario a estas botellas porque además vienen muy, muy frías, mejor dicho, listas para servirse. Mateo, ¿y cómo se sienta uno a pensar una empresa de estas? Cerveza artesanal. ¿Cómo se sienta uno a decir, vamos a hacer una gaseosa de jengibre? ¿Cuál es la historia detrás de estas botellas, detrás de ese emprendimiento? Este emprendimiento se llama Tony Mission Cerveza. Es una, digamos, una alianza entre varios amigos para tener más opciones de cerveza en la ciudad, para poder tener más experiencias, ya que, digamos, que siempre hemos estado acostumbrados a tomar tres estilos de cerveza, que nos han enseñado a tomar, digámoslo así, y hay más de 150 estilos en el mundo que no estaban aquí en la ciudad. Y además incorporan ustedes también al portafolio, Mateo, dos ingredientes que hacen parte de nuestra vida cotidiana, como son las aguas tónicas, y me gusta muchísimo ese ingrediente del jengibre porque uno lo encuentra muchísimo en las recetas, pero uno lo encuentra en las recetas que acompañan o una sopa o un batido en las mañanas, pero ustedes lo incorporan aquí a esta bebida gaseosa y refrescante. Es muy versátil porque puedes tomarte esto como una gaseosa o lo puedes también incorporar a coctelería, a recetas, ahí es muy, muy versátil. Mateo, de pronto en el inconsciente uno puede decir que es que quien produce cerveza son las grandes empresas en Colombia, pero no, ustedes la producen, ¿y cómo es ese proceso? ¿En dónde lo hacen? ¿Tienen máquinas? ¿Cómo es ese día a día para poder hacer esas cervezas? Nosotros tenemos la planta ubicada aquí en el sector de Manila, aquí muy cerca, de Telemedellín, tenemos una planta, tenemos bar, restaurante, es muy interesante porque trabajamos un concepto de cerveza artesanal, cocina de autor y arte, entonces apoyamos todos los emprendimientos locales, artistas, ingredientes, es una experiencia que llamamos el arte del maridaje. Y además el proceso de dignificar todos esos procesos tiene un componente muy importante, es la disminución de los costos, eso nos ayuda a ser mucho más rentables, a ser mucho más eficientes, y eso es súper importante, Beatriz, también porque hemos visto cómo todos los empresarios, aquí no muestran muchos productos, pero alrededor de eso también hay mucha tecnología, ¿cierto? Mucha innovación alrededor de lo que crea Mateo. Y además se utilizan, por ejemplo, estamos comprando vidrio a empresas de Medellín, estamos haciendo el estampado a las botellas a empresas de Medellín, estamos comprando algunos ingredientes acá, entonces se empieza a mover todo el mercado local. ¿Y cómo ha sido la respuesta de ese mercado local, Mateo, a este producto tan novedoso, que nos hablabas de que hay seis tipos de cerveza? Muy interesante, la gente digamos que apenas está empezando a conocer de cervezas, una de nuestras principales cosas es la educación de la gente en cuanto a la cerveza, y normalmente cuando la gente prueba este tipo de cervezas, por su aroma, por toda la experiencia, no se devuelve a la cerveza industrial, digámoslo así. Y yo he encontrado también, Mateo, que a veces en cierto tipo de encuentros de amigos, que ahora son mucho más pequeños por razones de la pandemia, y estamos viendo ahí la página de tu marca, de tu Enimision, uno también encuentra que se va descubriendo más y quieren explorar, a veces no nos vamos hacia las marcas convencionales, sino a emprendimientos como el tuyo. Exacto, la gente en este momento está teniendo más acceso a información por el tema del Internet, está viajando más, entonces siempre quieren buscar nuevas experiencias, y esto hace que estos productos sean parte esencial, pues como ese descubrimiento, y ese de querer experimentar siempre cosas nuevas. Bueno, Mateo, sabemos que a través de Compra Hecho en Medellín podemos consumir esos productos, pero ¿en dónde más los podemos encontrar? ¿En algunas tiendas, en algunos supermercados? ¿En dónde más los podemos consumir? Listo, tenemos canales digitales, pueden hacerlo directamente con nosotros, los canales digitales, tiendas digitales como de Restaurant Market, y estamos en más de 120 restaurantes y bares de la ciudad ya. Muy bien, y además yo quisiera resaltar lo que dice Mateo, y es que el vidrio es hecho en Medellín, la etiqueta es hecho en Medellín, el diseño es hecho en Medellín, y eso consumir de manera local es muy importante, apoyar a todos los empresarios, hay tecnología, hay industrialización alrededor de todo esto, y la verdad quiero felicitarte Mateo por tu emprendimiento. Muchas gracias a todo el equipo que nos acompaña, ya tenemos más de 35 personas trabajando con nosotros, así que estamos generando una gran cantidad de empleo con esta empresa. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos la compañía en este programa de hoy, a Mateo y a sus socios y a sus compañeros de trabajo, por crear productos fantásticos como este, que creen en lo hecho en Medellín. Así esté cerrada, yo los voy a invitar a que brindemos por el producto local, por nuestros emprendimientos, y que sean muchos más, y que muchos restaurantes como los 120 en los que ya está Twenty Mission, se unan a esta misión. Salud. 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 Muy bien, por la compra local, por la reactivación económica. Salud por ustedes, y gracias por acompañarnos aquí en Compra Hecho en Medellín. Pasen una buena noche.